En Multiservicio Merejo tenemos un especial de balutres, granito, marmoliti, granito natural para la decoración de tu cocina, escalera, lavadero, con un descuento de un 20 a un 30%. Le brindamos un servicio de plomería, electricidad, carpintería, albañilería. Somos expertos en la decoración en piedra y construcción de piscina, jacuzzi. Están ubicados en la calle Gastón Fernández del Igne, en la entrada del municipio de Yamasá, al lado del Puente Blanco, con los teléfonos 829-243-6121 y 849-457-9584. Multiservicio Merejo, garantía, responsabilidad en su trabajo.